Hola amigos, reciban un saludo muy afectuoso de sus amigos Los Giles. Estamos aquí en la Unión Americana, exactamente en Phoenix, Arizona. Estamos finalizando nuestra gira 2010, estamos en noviembre. Hace un momento fuimos a grabar algunos videos que estamos haciendo para la nueva producción que se entra ya en el 2011, pero quisimos abrir un espacio para comentarles algo que nos sucedió en el transcurso de esta gira. Bueno, pues ante bueno, muchas gracias a toda la gente que ha compartido sus lindos videos, que nos ha captado en todos los lugares. Y pues nos sentimos parte de su vida, parte de nosotros, parte del trabajo que Giles constantemente crea para todos ustedes. Y pues bueno, como decía Brito, sin que suene amarillismo, también queremos compartirles esta experiencia, una gran experiencia, una bendita experiencia, porque pues nos accidentamos este pasado 13 de sábado en la ciudad de Molina, Illinois. Nosotros pues realmente estábamos o iniciamos nuestra gira en Minnesota, Minneapolis. Y pues bueno, fuimos de 5 horas y lamentablemente de regreso sufrimos un accidente, un poco aparatoso, pero pues gracias a Dios yo creo que no quiso que pasara a mayores y quiso que los Giles siguiéramos dando la tarde. Realmente pudo haber sido la última gira, las últimas tocadas de Giles, por lo tanto quisimos compartirles esta gran experiencia. Y pues bueno, aquí vienen los detalles. Bueno, nuestra base de trabajo era la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota y trabajamos el sábado 13 en una ciudad que se llama Molina, Illinois, que es un lugar que está a 5 horas en Minnesota, Minneapolis. El lugar donde trabajamos está como a 2 horas de Chicago. Entonces ahorita como está el temporal, está nevando, hay mucha nieve y de regreso ya cuando faltaban ya, no sé, 90 millas más o menos para llegar a Minneapolis, pues ya tuvimos ahí un pequeño percance. Bueno, pues terminó la actuación y decidimos regresar a nuestra base. Normalmente llevamos, bueno, no normalmente, llevamos ya 24 años viajando y sinceramente nunca habíamos tenido un percance. Sinceramente, estamos muy agradecidos con Dios por esto. Pero pues dicen que siempre hay una primera vez. Veníamos durmiendo en la camioneta, veníamos muy bien, les puedo comentar esto. Pero simplemente con la primera nevada, no se ven dicho esto antes, ¿no? Siempre, pues, la acumulación de nieve hace que, sobre todo los puentes, se hielen, se haga una capa de hielo. Lógicamente que las llantas de cualquier carro no tienen un agarre normal. Pero cuando tú vas a una velocidad tal vez no tan fuerte, no te das cuenta que agarras esa capa de hielo y empiezas a patinar. No tienes el control sobre el vehículo y menos que eres fueraño, que no sabes cómo se manejan las cosas de esta manera en este tipo de lugares. Entonces eran las 5 y media de la mañana, casi las 6 de la mañana, cuando de repente oímos la camioneta que empezó a rechinar. El conductor dijo, agárrense. Nosotros, pues, nos espantamos. Nos espantamos, pero sinceramente, ese va y bien, ese tipo de volteretas que dio la camioneta al patinar, pues lo hizo de una manera y luego lo hizo de otra. Se metió totalmente el control y honestamente fuimos a parar en los matorrales. La camioneta empezó a dar vueltas. Fue una sensación muy difícil, sinceramente, porque no te la crees que estés tú viviendo eso en ese momento. Tantos golpes, gritos, halles de dolor y eso. Sobre todo de susto, en este caso no hubo situaciones muy fuertes, ¿verdad? Pero, pues, el susto fue bastante bueno, te lo quiero comentar así. Y, pues, caramba, cuando nos dimos cuenta ya estábamos. Afortunadamente, la camioneta cayó sobre sus cuatro ruedas nuevamente mirando hacia la parte de donde veníamos. Y inmediatamente, a los 30, 40 segundos, otra camioneta con remolque igual que la de nosotros se salió, quedando más o menos a 10 metros de distancia de nosotros. Fue un pánico terrible porque, pues, sentíamos que nos iba a embestir. Y no, o sea, gritas porque piensas que te va a embestir. Y inmediatamente otra camioneta con remolque se salió del otro lado del camellón. Entonces, fue un pánico. Tuvimos que salir de la camioneta corriendo y, pues, preguntarnos qué había pasado. Fíjense que fue una experiencia realmente, como sí, que difícil de comentar. Pero, bueno, nos estamos dando este espacio. Como decía Quique, en las volteretas fue algo difícil, ¿no? Pero yo recibí el golpe en la cabeza y parte de la espalda donde sí estuve lastimado algunos días. Realmente, después de cuando hubo esa calma, de cuando quedó la camioneta nuevamente en sus cuatro llantas, la primera reacción de todos fue buscarnos y decir, ¿cómo estás, Jaime, Meme, Vero, Quique? Y la sorpresa, pues, fue Roy, ¿no? O sea, Roy nunca contestó. Y yo no sé si exactamente pasarían 3, 4, 5, 8 segundos, pero es algo como que eterno. Pero finalmente la puerta se abrió y entró Roy tiriteando del frío porque lo que nos dimos cuenta es que varios cristales hacían falta de la camioneta. Lo que les dijimos fue que Roy salió por una de ellas. ¿Cómo? No sé. Pero en esos segundos él abrió la puerta y él llegó con esa misma pregunta, ¿cómo están? Obviamente lastimado, pero lo que les puedo decir que gracias a Dios estamos aquí y pues recibimos su apoyo y esto lo contamos simplemente como una experiencia por agradecimiento a Dios que realmente estuvo con nosotros y nos cuidó. Bueno, de hecho yo me tocó casi cerrar esta conversación. Me siento muy raro comentando esto. De hecho, la publicidad que el grupo ha ganado con ustedes a través de casi 25 años ha sido por nuestro trabajo, por nuestros discos, por las giras, por eventos masivos como el Estadio Azteca, la Plaza de Toros México, el Acafés, programas importantes de televisión, festivales importantes de radio en muchas partes del país. Y bueno, en esta ocasión, como comentaban mis hermanos, no queremos dar publicidad con esto. Realmente hemos pasado a sucesos también difíciles. Entonces, como en una ocasión me acuerdo que mi hermano Jaime se puso muy grave y pasamos a atenderlo a Tlaxcala, a Pisaco precisamente, y tenía ya sensaciones de un infarto. Fue una de las cosas que se decidieron de rápido y que pasaron que nunca las compartimos. Otra ocasión el autobús también le tronó la llanta delantera y estaba a punto de volcar, perdón, y pues nadie se enteró, solamente nosotros lo vivimos. Y la otra vez también nos asaltaron en Puebla, con pistola en Malo, hubo balazos en el autobús también. Y son cosas que se han quedado, se han quedado para con nosotros. En esta ocasión lo queremos compartir porque, bueno, finalmente sí estamos agradecidos con Dios y con todo lo que nos cuida. Y con esto, bueno, queremos comentarles que, así como todos ustedes, a lo que se dediquen, nosotros nos ganamos la vida haciendo música, haciendo las giras, presentando nuestro espectáculo a muchos paisanos en otras ciudades de Estados Unidos. Próximamente, si les quiere, vamos a ir a Argentina. Y bueno, casualmente también, después del accidente, me dieron la noticia de que con esfuerzo todos nosotros nos hacemos de nuestras cosas. Los servidores nos robaron su carro, también pistola en Malo en México. Y bueno, es algo que la gente a veces piensa que nosotros, los que nos dedicamos al espectáculo, ganamos mucho dinero, posiblemente nos ganamos la vida. Es una forma de ganarnos la vida. Y mucha gente no sabe que vamos al día, mucha gente no sabe que estamos endrogados. Yo realmente les podemos decir con el corazón, con la mano, que a Dios gracias a ustedes, vivimos bien, holgadamente, pero no tenemos excesos, es más, no tenemos por qué hacerlo. Y de verdad que lo que hagamos y lo que seguimos haciendo es para ustedes. Y ojalá que lo podamos conservar, su apoyo, su cariño. Y que esta experiencia no quede ahí, ¿no? Yo creo que, como les digo, estamos más unidos que nunca. Y vamos a seguir adelante por muchos años, mientras Dios nos lo permita. Saludos a todos. Gracias. Bueno, pues, atendentemente, como se podrán dar cuenta, estamos bien, a excepción de Roy, que realmente sí salió disparado por la ventana, no nos dimos cuenta, yo creo que él tampoco se acuerda. Pero, pues, bueno, en ese momento de show, no lo vimos, y lo vimos entrar después, preguntando por él, porque era el único que faltaba de la lista de los giles, y realmente que nos dio mucho, mucho miedo, mucha incertidumbre. Pero llegó y, bueno, aquí estamos. Muchas gracias por el apoyo, gracias al tío David, gracias a toda la gente de Minnesota, Minneapolis. A Bel. A La Voz. A Bel Vázquez, que andaba con nosotros también. Y le tocó, desgraciadamente le tocó, pero así es mi hermano, ni pero, cero, Iván dos, Abelito. A Capulco y Minneapolis. Y bueno, también es nuestro ingeniero de audio, que también por ahí sufrió el mismo accidente. Y, ¿qué más? El Pinocho. Sí, el Pinocho, saludos a ellos. Y, pues, bueno, todo bien. Fíjate, Jimmy, bueno, aquí el show tiene que continuar. Este fue el domingo en la madrugada. El domingo nos presentamos en un salón, se llama Olmeca. Y para toda la gente que nos fue a visitar ahí, que nos fue a apoyar, muchas gracias. Ellos ya conocieron nuestra historia. Pues, muchas gracias. Y, sinceramente, es la palabra muy cierta, el show debe de continuar. Ustedes no tienen la grupa, la gente no sabe de esto. La gente quiere ver a los giles, quiere ver el trabajo, y, pues, aquí estamos. Lo bueno es que todavía tenemos giles para rato. Y, como Dios y la Virgen María nos cuidaron tanto, pues, por lo tanto, nosotros somos ¡Los Giles! ¡Y cómo dice Giles!